El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en su intervención durante el Congreso Colombiano de Minería, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, dijo que en su gobierno se apoyara la minería. En este certamen organizado por la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia y la Asociación de Ingenieros de Minas, el mandatario de los antioqueños se refirió al proceso de recuperación del municipio de Juriticá en el occidente antioqueño, el cual sufrió deterioro social a causa de la minería ilegal, la presencia de bandas criminales, el daño ambiental y el crecimiento poblacional exagerado, entre otros. La intervención de Juriticá dejó como logros la salida de 4.700 personas que no pertenecían a la zona, 2.500 mineros ancestrales empadronados en todo el occidente. Un acuerdo con la Continental Gold para la creación de 1.200 a 1.500 puestos de trabajo y la firma de un plan de continuidad entre la empresa mencionada y los mineros formalizados para garantizar la paz y la seguridad en la zona. En este proceso se han decomisado bienes ilegales por 84.700 millones de pesos e incautado 1.800 bultos de producto de la extracción aurífera, cuyo valor se estima en más de 15.000 millones de pesos. Luis Pérez Gutiérrez indicó que la administración está haciendo un gran esfuerzo para devolverle a la alcaldía los 15.000 millones como un acto de reparación a un municipio que ha sido víctima de la minería ilegal.